¿Y por qué ya la gente no driblea? Es que va a driblear, si los técnicos de hoy dicen ¡Toca, toca, toca, toca! Y cuando quiere driblear, le equivoca, ¡tac! te saca. Te sacan. O sea, hay como una tendencia que no, que juega a dos toques. O sea, ya nadie drible, pero... Ojo, no pasa acá, pasa hasta en fútbol europeo. Yo veo que esto pase, 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 pase. O sea, ya no se ve tanto tampoco alguien que sea distinto, ¿no? Salvo Messi. Bueno, en algunos jugadores, pues no Messi, Neymar, Tapé... Son los mejores del mundo. Sí, pues esa es la diferencia. Y driblean y son los mejores del mundo. Dile a Cristiano Ronaldo en su mejor momento, con esa habilidad, potencia, gol, pase, gol, saltabilidad. Es impresionante. 15 años en lo más alto del fútbol mundial, él y Messi. Y que si uno era el mejor se enojaba el otro, y el otro año era el mejor. Una competencia sensacional. Pero esos jugadores que te amagan, que te frenan, y vuelven a acelerar, y te cambian la dirección, y te... El espectador disfruta. Disfruta, claro. Entonces dile ahí a ellos que toquen de primera vez. Te miran así y sí. Y encima te hacen el gol y pase, gol. A ver, no hagas las cosas en primera. Haz lo que sabes hacer. Y esa es la confusión de estos tiempos que hay que respetar. A mí no me gusta, no me gusta. A mí me gusta aquel que driblea, sac, mete, pase, gol. O amaga, frena, cambia la dirección, mete el lanzamiento, o el pase para gol y a festejar todo. Madre que se equivocó el codazo, es que yo creí. No, el gol es consecuencia de mérito, o de mérito, claro, del defensa también. ¿Y quién le gusta de ese tipo hoy, acá en el fútbol peruano? Les digo algunos. Quispe, Brian Reina. Grimaldo. 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 Son los habilidosos. Juega bien Grimaldo. Son los habilidosos, sí. Y hace un buen trabajo táctico también. Y ya se está abrazando con el gol, igual que Quispe, se está abrazando con el gol. Antes era de eludir, limpiar la zona, pero no partía, no aparecía en el área, ahora está apareciendo. Entonces son jugadores que están apareciendo con un buen mensaje de cambio. ¿Reina? Reina también está haciendo goles. Pero lo que pasa es que Reina me da la sensación de que él cuando parte, no parte con la convicción que su cualidad le permite, porque cuando parte ya no lo agarras. Pero él a veces duda en qué parto y si por ahí pierdo la pelota, el técnico que quiere que toque, para qué parte, pero me dicen que encare. Y es una confusión que el jugador, si solamente el jugador, sabe lo que tiene que hacer cuando tiene una acción por desarrollar. Nadie más que él. Él ya tiene las herramientas. Y para decidir que tu dribbling sea productivo, la decisión está en ti, no en el técnico. Siempre y cuando venga la jugada productiva del gol o el centro gol, bienvenido sea. Si pierdes la pelota no pasa nada, tienes que trabajar para recuperarla. No pasa nada. Pero si tú tienes miedo y duda a dribbling, a ser vertical, hay un problema terrible por resolver. Sí, pues. Y hay una tendencia también a cambiarle el perfil a los jugadores. Antes no pasaba mucho así. ¿Cambiarle el perfil cómo? O sea, el zurdo ahora juega por derecha, el derecho, el diestro juega por izquierda. Digamos, Brian Reina haciendo derecho. Lo dices especialmente por Brian. Juega por izquierda, por ejemplo, ¿no? Y a veces yo veo que... Juega por izquierda por un tema de que por derecha hay dos o tres jugadores también de jerarquía y... No sé. A veces... Pasa por eso, creo. No porque necesariamente tenga que jugar por izquierda. Puede ser. Yo a veces pienso y digo... Me parece un chico con mucha potencia, ¿no? Para... Brian para el arranque. O sea, tiene un arranque muy potente. Eso sí he visto. Muy veloz. Que a la hora que pasa, le queda... O sea, tiene que volver a enganchar para tirar al centro. Claro. Entonces es como que pierde tiempo en una zona donde ya tienes que ser mucho más rápido quizás. Ahora, no sé. Ahora, ¿y si prefieres al central con izquierda? Si jugase por derecha, de repente le quedan más pelotas a definir con su pierna hábil o para sacar un pase con su pierna hábil. No. ¿Por qué no? No. Porque si tú ganas por derecha de los fondos, tienes que sacar un centro. Está lejos del gol. Está sabiendo. Claro, pero digo, le queda mejor el pase a la derecha que a veces le queda el pase siempre a la izquierda. Porque es su perfil natural y la pérdida del tiempo. Él, cuando gana el fondo, si lo gana, tiene que sacar izquierda y no tiene centro de izquierda. Entonces, ¿por qué juega un derecho por izquierda? Porque debes priorizar, digo yo, el amague hacia adentro. Cuando haces el amague hacia adentro, hacia tu derecha, que es tu perfil, tienes un poste, haces una pared, una evolución y si tienes el disparo de gol, es gol. Claro. Entonces, vale, como el izquierdo, cuando juega, cuando agarra, pasa hacia adentro, encuentra el poste y Messi ha hecho 300 o es así. Entonces, tiene su razón técnica, tiene su razón técnica. Pero cuando no se ve, cuando no sucede, ya no es... Y cuando no sucede es porque alguna limitación hay. Algún problema hay por resolver conceptualmente. Pero más que por concepto, por la convicción del jugador. Yo creo que el jugador tiene que estar siempre convencido de sus capacidades. El técnico no te debe hacer dudar nunca de tus capacidades. Cuando eso pasa, te limita. Claro, sí. Y un jugador limitado emocionalmente no es lo que sus cualidades le podrían permitir. Así pienso, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo lo decía porque no se ve justamente esto de ir para adentro. Cueva, por ejemplo, la selección juega en ese lado. No, pero Vinicius... Hombre, aquí él sigue de la tendencia de voy por dentro y pongo el pase. Cueva es más un enganche, pues. O sea, juega por izquierda por una cuestión táctica. Pero Cueva es más un enganche. De acuerdo. Pero Vinicius lo hace muy bien en el Real Madrid. Es derecho. Pero escúchame, pero ¿por qué Brian...? O sea, yo creo que lo de Brian pasa por un tema de, como dice el profe, de práctica. O sea, si él, en vez de tratar de buscar el fondo, se apoya y hace una pared, no lo vengas a agarrar. Y si la empieza a meter allá al ángulo como Neymar o como Vinicius, va a producir. Pero recuerda que no se puede pedir lo que no será y lo que está diciendo Raymond es correcto porque si él buscar esa jugada no tiene el hábito. Eso es algo que está dentro de ti. Entonces, si tú lo haces una vez, no lo vas a hacer bien. Dos, tampoco. Lo haces tres, cuatro, cinco, seis, hace lo que ha hecho Messi. Claro. Eso es una práctica de toda la vida. Entonces, es formación también.